Amigos, Belle Delphine, la gamer que se volvió viral hace algunos meses, apareció de la nada y así, de la nada, desapareció. Mejor conocida por embotellar y vender el agua de la tina en donde se bañaba a 30 dólares la botella, esta modelo de veintitantos años tiene una personalidad surrealista y sensual que la convirtió en una de las favoritas de los fanáticos entre la comunidad en línea. Belle regularmente publicaba imágenes de caras lascivas de Aegao en Instagram y YouTube para publicitar su exitosa cuenta de Patreon donde publicaba material aún más provocativo. Y si no saben lo que significa Aeago o algo así, me encantaría poder decírselos pero este es generalmente un canal familiar o se trata de que sea familiar. Y no quiero que me desmoneticen el vídeo así es que si realmente quieren una definición, vayan con Google. Después de ganar cientos de miles de dólares con su cuenta de Patreon, una serie de controversias en las redes sociales provocaron que Belle abandonara las muchas plataformas que la hicieron famosa. Dejando a sus fanáticos preguntándose ¿dónde diantres está Belle Delphine? Bueno, hoy en nuestro episodio más reciente de ¿Qué hacen ahora?, tenemos la respuesta a esa pregunta y más. Y yo les voy a contar todo lo que sabemos. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro El verdadero nombre de Belle Delphine es Maryvelle Kirchner y nació el 23 de octubre de 1999 en Sudáfrica. Mucho antes de que consiguiera un número ridículamente grande de seguidores en las redes sociales, Belle tenía muchos problemas para conectar con otras personas en la vida real. De hecho, terminó dejando la escuela a los 14 años abandonando su educación por completo. Esto es lo que sucedió. Belle se mudó al Reino Unido a los 11 años y cuando era adolescente cambió de escuela después de sentirse como una extraña ahí. Eso fue más o menos al mismo tiempo que se convirtió en una ávida espectadora de algunos youtubers antipolíticamente correctos como iDubbs, quien expone y se burla de otros youtubers en su serie Content Cup. Belle también consumía el personaje de parodia de Filthy Frank, que fue una creación temprana del músico Joji. Sintió un click instantáneo con estas personalidades en gran parte porque, al igual que ella, no encajaban en el molde preconcebido sobre cómo las personas deberían comportarse en una sociedad educada. Siempre estaban dispuestos a decir lo que pensaban independientemente de lo que los demás pudieran pensar de ellos. Desafortunadamente, solo unos días después de cambiarse de escuela, algunos de los nuevos compañeros de clase de Belle comenzaron a revisar sus feeds de redes sociales y a publicar capturas de pantalla de bromas ofensivas que Belle había publicado al estilo de sus comediantes de YouTube favoritos. Estas capturas de pantalla se extendieron como la pólvora y a la mañana siguiente Belle se despertó con mensajes de texto que contenían lo que ella llamaba odio tras odio tras odio. Incapaz de soportar las burlas y el odio en su nueva escuela, Belle simplemente decidió que nunca iba a regresar. Hablando sobre este momento importante en su vida, Belle le dijo a Insider, de alguna manera realmente me impulsó más hacia internet. Cuando eso sucedió y todos en mi ciudad natal se volvieron en mi contra, realmente me hizo volverme contra ellos. Realmente me aisló aún más porque pensé que internet era el único lugar donde la gente me aceptaba. Belle pudo haber tenido dificultades para conectar con personas en la vida real, pero nunca tuvo tales problemas en línea. Después de dejar la escuela y con solo 15 años, Belle se mudó sola y se unió a varias comunidades en línea donde se hizo amiga de personas en todo el mundo. Al principio trabajó como mesera y niñera al mismo tiempo que creaba contenido para subir a sitios de redes sociales como YouTube. Su primer video en YouTube fue un tutorial de maquillaje que se publicó en agosto de 2016. Mientras tanto, en su Instagram, Belle publicaba regularmente imágenes de ella haciendo cosplay y mostrando algunas...digamos caras sugerentes. Desafortunadamente para Belle y a pesar de lo popular que se estaba volviendo, todavía no podía pagar sus cuentas. Entonces ideó un enfoque diferente para su contenido al crear su propia cuenta de Patreon titulada, Belle Delfin está creando fotos y contenido lascivo. Ahí todos los fanáticos de Belle pudieron desbloquear contenido para adultos y en unos pocos meses su Patreon explotó en casi 2000 suscriptores que claramente estaban pagando por este contenido. En ese momento, Belle se dio cuenta de que finalmente había encontrado una manera de ganar dinero real haciendo exactamente lo que amaba, creando contenido que rozara los límites del buen gusto, justo como los youtubers que veía y que creaban contenido complicado de digerir para algunos. Por supuesto, YouTube e Instagram no tardaron mucho en darse cuenta de lo que estaba sucediendo y Belle tuvo que lidiar con que sus cuentas fueran eliminadas regularmente por violar las pautas de la comunidad sobre contenido sexualmente explícito. Hoy, Belle está permanentemente excluida de Instagram y sus cuentas de YouTube y Twitter son suspendidas regularmente. Cuando esto comenzó a suceder, Belle creó su propia cuenta oficial en uno de los sitios web de películas para adultos más populares del mundo, uno al que llamaremos el Sitio Hub. Ahí, Belle subió una docena de videos con títulos provocativos como PewDiePie va hasta el final dentro de Belle Delfin. En la mayoría de los casos, estos videos tomaron sus títulos de manera extremadamente literal, pero no de la manera que la mayoría de la gente probablemente esperaba. Algunas veces era una burla para el espectador que entraba buscando algo diferente y se llevaba a una chava jugando con una esponja. Fue así como poco a poco, las ideas de cómo llamar la atención y hacer dinero de Belle se hicieron cada vez más grandes antes de que finalmente culminaran en lo que podría decirse que es la más conocida, vender el agua de su tina. En julio de 2019, Belle Delfin lanzó Belle Delfin Store que incluía todo tipo de productos como mousepads, posters y su artículo más popular de todos, Gamer Girl Bad Water o agua de tina de Gamer. Antes de que pregunten si es exactamente lo que parece, Belle se bañó, embotelló el agua y comenzó a venderla a sus fans por 30 dólares cada una. Lo que al principio parecía nada más que un truco, pronto se convirtió en una historia viral en internet. Los medios de comunicación de todo el mundo hablaron de esta historia y multiplicaron por mil la fama de Belle. Pero luego, justo cuando parecía que Belle estaba preparada para convertirse en una de las personas más influyentes del mundo, simplemente desapareció. Unos meses después reapareció con la historia de que la arrestaron por pintar la frase dame mi hamster en el auto de alguien. Pero resulta que este arresto no fue más que una historia que Belle inventó para que su nombre circulara nuevamente después de su breve pausa. De hecho, había comprado el auto ella misma antes de destrozarlo y publicar las imágenes en línea para que la historia pues circulara. Siento que invirtió mucho dinero y energía en una historia falsa. Solo unas semanas después, en junio de 2020, Belle regresaría a las redes sociales lanzando un video musical en YouTube titulado I am back, una reproducción del video musical Guba de 6ix9ine. Sin embargo, resultó que todo esto era simplemente un medio para promocionar su nueva cuenta de OnlyFans, que rápidamente se convirtió en la única plataforma de redes sociales donde los fanáticos de Belle podían encontrar material nuevo. Y por una buena razón también, Belle Delphine gana alrededor de 1.2 millones al mes de su cuenta de OnlyFans, que es una cantidad de dinero realmente asombrosa. Cuando se le preguntó qué piensa sobre la idea de que las personas ahora la consideren una actriz adulta, dijo a Insider, Creo que ser una trabajadora sexual y hacer estas cosas puede ser saludable, pero creo que tiene que provenir de uno. Yo lo hice porque siempre he sido una persona sexual y he sido sexualmente abierta durante toda mi vida. Esto es algo que quería hacer y me gusta hacerlo. En cuanto a Sibel, ¿alguna vez intentará algo más? Bueno, apuesto a que sí. Durante una entrevista con The Guardian en 2019 les dijo, Tengo un diario al lado de mi cama lleno de ideas locas. No estoy segura de que superará esto, pero estoy deseando ver lo que vendrá después. Esperen. O sea, ahí como que nos está diciendo que dentro de ese diario tiene escrito algo que podría superar el vender el agua con la que se bañó y que ganara más de un millón de dólares al mes en contenido para adultos. Porque, si eso es lo que quiso decir, yo sí quiero saber con qué nos podría sorprender. Y al mismo tiempo, no sé si quiero saber, porque también como que me da miedito, porque podría ser algo sumamente loco. La mujer la verdad es que tampoco es que digas así súper, súper cuerda. Supongo que tendremos que esperar y ver para creerlo. Y bueno, con eso terminaré este video. Gracias por haberlo visto. Si les gustó, ya saben cómo hacérmelo saber. Compártanlo, denle like, denle amor, comenten y todas esas cosas bonitas. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales oficiales van a aparecer por aquí. Si me quieren seguir en mis redes sociales personales o en mi Instagram personal, va a aparecer por acá. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan que Bel Delfín podría hacer para llamar nuestra atención el próximo año. Y pues ya, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!